Ahí le va mi compa, algo de lo más nuevo por ahí de los corriditos Se llama el corrido del 40, mi compa Dani Suena más o menos así viejo De raíces muy humildes el chabalón de la sierra de Durango, rancho San Miguel del Alto La vida le preparaba una sorpresa, hoy es parte del equipo que a los dos andas cuidando Y por clave le asignaron el 40, forma parte de la empresa de la que manda en Durango Fue criada entre los pinos y los arroyos, las heredas y las brechas, los encinos y madroños Muchas veces trabajando por los cerros, la que chinga se llevaba trabajando sus terrenos Muy discreto y 100% reservado, la seguridad del jefe coordinando por los radios Agradece a su compadre 22, por arrimar los equipos y esperarnos defraudarlos Y si la carreta algún día se atora, dice don Mario Chava lo que estamos para apoyarlo La lealtad y el respeto es primero, somos de la nueva empresa y vamos a demostrarlo Su tesoro más preciado, su familia, su esposa también, sus hijos y sus viejos Y a las bajas de la vida lo han golpeado, le arrebatan a su primo que era como un hermano De recuerdos que le llena su memoria cuando estaban plebillos y jugaban en el rancho Soy 40, me presento y a la orden Un chavalo muy sencillo que maneja perfil bajo Un sombrero le hace sombra a su cabeza Una corta en la cintura a la que lo anda cuidando A lo lejos se devisa polvadera Una alerta por el radio y se activan los chavalos Un salón